¿Qué onda, pelis? ¿Cómo están? Hoy día es domingo 14 de agosto y bueno, no estoy en mi cuarto, sino estoy yendo a Campo de Marte porque hay una reunión de mi amigo Renato Morello, el ex-vago que siempre estará en mi cocoro, así que, bueno, nada, nos vemos allá. ¿Qué está allá? No, digo que ya llegué, ya llegué al Campo de Marte y lo primero que me topo son gente jugando Pokémon GO, por lo que supongo que hay unas Poképaradas interesantes, pero no puedo jugar nada. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, no puedo jugar nada. ¿Por qué? Bueno, mi celular es algo extraño, mi celular es una porquería, básicamente. De hecho, es un Samsung Galaxy J7, funciona bien para todo excepto para jugar Pokémon GO. De verdad es una porquería, así que, a ver, estoy, en 1914 estoy acá, así que detrás, ahí va a estar la reunión del ex-vago, sí, ya lo vi, ya lo vi. Bueno, bienvenidos sean todos acá a esta reunión, no a esta suicida, vamos a suicidarnos todos en nombre de Marina Joyce. Save me, save me. Pero, poncha, el vago cumplido, mira lo que ha traído. Claro, obvio. El vago dijo, ya ver, snacks. ¿Quién trae el wiki para combinarlo con el... ¿Sí hay? Sí. Ah, qué rico. Pero antes vamos a presentar a las personitas que están ahora mismo en la red. Es verdad, ya no es vago, Renato Morelos. Lo sientes que vago va a estar haciendo estos cocoros, o sea. Murió, pero vienen cosas buenas. Está, weón. Eso es lo que importa. Entendemos a Chetulite fumando, momento fumón, te va a dar cáncer como Constantine. Ya no fumo ya. ¿Ya no fuma ya? No fume, weón. La señora. No fume. Está desaparecido en YouTube, ¿qué estás haciendo, señora? ¿Qué estás haciendo? Es un Zindacuil, un vamos a calmarnos, un Gengar, un Dragonite y un Charmander. No vamos a calmarnos. No puedo jugar nada de Pokémon, no. Es una porquería. Supuestamente esa agua ya no está... Un momento cultural. Una especie de... Le meten unos químicos que no es bebible para personas. O sea, tú si la tomas, te mueres. Pero en sí sabe igual. Es una idea que me ponen así de... Agua mala. ¡Gial! ¡Ah, eso no es volante! Me la ponen en 4K, bien bonito. Y tú dices, ¡ala, qué bacán! Yo quiero esa agua, weón. No, nosotros nos vamos a matar, ¿no? O sea, ahorita vamos a fumar hasta que nos... Sí. Hasta que ya... Sí, 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 sí. Hasta que ya uno se fuera. ¿Van a volar cometa también? Es un suicidio lento. Suicidio lento. O sea, van a automatar. Exacto. Pero si tienes que darte cuenta, toda la gente que ha venido por el VAO o por Renato, mira. Mira esta. Esto es el parque de mi perro, ¿no? Y los he traído a todos. Acá mira, ahí están mis hijos volando cometa. Volando cometa. Por ahí puedes comprar ahí tu, no sé, tu helado. No, ahí hay un tren. Ese es mi tren, para mi perro. Es para mis gatos. Ahí está, este... Acá tenemos a mis bailarinos. Para los que les guste de ahí, ya saben, los gays. Todos son vírgenes. Ajá, y ahí están mis bailarinas. Ahí están. Qué rico. Mis bailarinas. Ahí están mis agarradores. Ahí ellos agarran nomás. Eso es su trabajo. Les puedo para que agarren. Excelente. Eso es un par de entretenimiento. Sí, muy bueno. Muchas gracias por haber venido. En serio. ¡Bravo! Por primera vez, Abel y yo no estamos jugando Pokémon Go. No estoy jugando Pokémon Go. ¿Sabes por qué? ¡Colci, colci, colci! ¡Calla mierda! ¿Por qué es el demonio? Porque eres de Satan. ¡Calla, weón! ¡Satanás! Eso que no pensaba grabar. ¡Cácturalo! ¿Qué cosa? Eso es legendario. Eso es legendario. Te voy a capturar, weón. ¡Cácturalo! ¡Cácturalo! ¡Chapo de garra! ¡Cácturalo! 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 Voy a tratar de grabar un video hoy día a día. ¡Oh, shit! ¡Ah, es fuerte! ¡Oh, shit! ¡Oh, lo que pasó! ¡Lo siento, lo siento! Yo lo siento y lo persiento. ¿Cómo? Ya. ¿Qué comienza? Ok, lo tienes bien adentro. ¿Quién comienza? ¡Ah, no sé! ¿O tú? Ah, comienza el que es primero. ¡Ah! ¡Pero yo no sé qué puesto quedo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡No sé, no sé! ¡Solamente es un rapero! ¡No es una fucking ramera! ¡Oh! ¡No sé qué voy a hacer! ¡Voy a confinar! ¡No es rapero! ¡Ya! ¡Pero yo no sé ramera! ¡Ni siquiera cobro por docena! ¡Oh! ¡Eres una perra! ¡Bien ramera, sucia, balacera! ¡No sé! ¡Bien ramera, sucia, balacera! ¡Bien ramera con balacera! ¡Pareco buscando en una de sus parodias! ¡Cera! ¡Oh, shit! ¡Oh, yeah! ¡Yo te lanzo la cera! ¡Bien ramera con balacera! ¡Pero después aquí se toco con una teta! ¡No! ¡Ella me dice que me tira, me trajeta! ¡No! ¡No me tira, me trajeta! ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? ¡Joder! ¡A mi ajoachi y exigir! ¡Uy! ¡Ya eres! ¡Eres 21, hijo de chica! ¡Es maestro de gimnasio! ¡Yo soy 16! ¡Te comenté que era maestro Pokébocca! ¡No! ¿Qué nivel eres? ¡18! ¡Tú no eres brook! ¡18! ¡Te eres brook! ¡Bruok! ¡Me cago! ¡Qué placer que se estrema! ¡Marina Juez a decir! ¡Tell me, tell me! ¡Me pide ayuda! ¡Ayuda! ¡Y esto se va a descontrolar! ¡Se va a descontrolar! ¡Y todo se descontroló! ¡Yo hago el paso del gordo! Se cotoló y Juan te hace el paso del gordo, porque todo tiene que arrimar como tortó Todo lo que él dice Todo lo que él dijo, ajá, ajá, lo hace él grabando Todo lo que él dijo, más guía, más guía Sí, stand up, stand up comedy Acá la señora, acá este, el ex vago Con nuestras bailarinas Bailarinas que no se parecen a Marina A Marina Joyce de Helmi Y luego acá yo, mi alma está fluyendo No, no puede frenar No, no se puede frenar, no No, porque no tengo auto ni siquiera Y Matsuda se la suda, me la suda, me la pela Se la suda, promocioname, hijo de puta Exacto, gol, gol, gol Se viene el Kino Honestamente no pensé en grabar algo de Pokémon GO Esta madre Porque son, este campo de Marte, así no era Esta madre, no sé siquiera de tus pies Así no era, ¿qué es esto? El olivar, esto y Kenny hizo lo más ¿Has intentado ir a la playa? No hay Wi-Fi gratis No hay Wi-Fi gratis Marina Joyce no juego de Wi-Fi No puedo jugar Pokémon Ah, ¿sabes por qué no hay Wi-Fi? ¿Por qué? Porque es el de la Rambla que está en la estación de la pintura Que no se le hizo, ¿eh? Pero ya te dije, ¿hay una estación aquí? O sea que, o sea que en esta Rambla no hay Wi-Fi gratis Creo que en esta no Porque yo he visto que hay gente que ha dicho que Ah, en la Rambla que está por salir parado Ha costado de, por el estación de la puta O sea, he caminado por las huevas O si quieres vamos a la Rambla No, no voy a ir hasta allá No voy a ir hasta allá Hay algo muy increíble que está pasando hoy día, ¿no? Es el cumpleaños de Maxuda ¿Qué se siente cumplir el 28? Tiene el bigotito, ¿ya? ¿Qué se siente cumplir el 28? El 28, pues Saber que cada vez la generación está proclamada ¿Y vas a morir? Y que voy a morir ya Necesito Wi-Fi gratis ¿Qué pasó? Necesito Wi-Fi gratis Estoy grabando, ¿estás grabando? Estoy grabando, ¿estás grabando? Estoy comiñando Ah, su madre Ya, despídense Espera, moda te diría Vago, moda te diría Despídete, algo que quieras decir que ya Desinstale en Pokémon GO Es una mierda Yo ya capturé a Mewtwo Y me dijo el pinche ¡Ya caché! Ya, sí Ya caché a Rafa Perdón No vendrán, no son niños de mi raza social Porque yo también que soy popular Y no verbo No estaré moviendo hasta el próximo vlog Este, adiós ¿Verdad? 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 ¿Pero qué clase de marina? Yo dices esta Selfie Mentira, ven pa'ca No, selfie, ¿no?